¿Qué tal chavos? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la bandota, donde quiera que se encuentren. Pues hoy aquí saludándolos, ya este es miércoles, ombliguito de semana para ser exactos, ¿verdad? Saludos a toda la bandota. Hacemos la invitación para el próximo dominguito, este domingo que viene, domingo que ya nos faltan unos cuantos días. Vamos a tener la presencia, la grata presencia de mi carnalito, de mi hermano del alma, el buen Armandaro, el buen y señor Armando, ex ingeniero, obviamente todavía siendo ingeniero de profesión, ex ingeniero del sonido Polymarch. Nos estará dando pues su opinión referente a la cajita del 360, ya es la segunda edición, el cajón que ya ahorita estamos presentando, es algo nuevo para la banda, algo nuevo también que estamos, pues ahora sí que echando al mercado, y nos sentimos bastante, bastantemente gratos y agradecidos por contar con su presencia de mi canal, del buen Armandaro, donde pues nos estarán acompañando diferentes amigos, diferentes cuates, ¿verdad? Diferentes sonidos, diferentes técnicos que estarán aquí presentes, pues más que nada para, ahora sí que para convivir, para cotorrear y obviamente pues para que nos den ahí su punto de vista. Segunda versión que sacamos ya del cajón 360 y que ha dado pues ahora sí que grandes sorpresas y pues que le ha gustado mucho a la bandita sonidera, como a los cuates que se dedican al rollo de la música banda, al rollo de la música norteña, a los señores, a todos ellos les ha gustado mucho este rollo. Así que pues acompáñanos, ojalá y pudieran acompañarnos más banda para el dominguito, donde estaremos ahí, pues ahora sí que echándonos un chesquito con la bandita, ¿sale? Pásala bonito, feliz y bendecido, un miguito de semana, estamos en contacto, y acompáñenos a ver el video de las QSC. ¡Sobres, papá! ¡Sobres, papá! Pues aquí es donde empieza la magia, mis amigos, así es como luce esta cajita, ¿verdad? Una cajita del QSC KW-153, un altavoz amplificado o autoamplificado de tres vías con mil watts de potencia, que antes de pasar un poquito la información referente a los watts, todo ese show, les comparto que la neta suenan muy padrote, muy muy bien, nada más que no sé si a veces nos pasamos de sabor, o si trae un defecto de fábrica, que a veces suele pasar, pero aquí lo que nos compartieron las personas que nos trajeron, es de que sí se excedieron en volumen y bueno, pues, adiós amplificador, adiós este, el medio, y pues ahora sí que hay que ver qué es lo que tiene. Más allá de todo eso, recordemos que estas bocinitas, ahorita, está bien cañón de encontrarlas, ¿verdad? Casi no las hay, y donde usted las encuentre, están en un valor más o menos de mil novecientos dólares a dos mil dólares, o hasta dos mil doscientos dólares, yo la he visto, este, en cada caja, ¿verdad? Pero repito, no las hay, entonces, pues, eso es lo más gacho de la historia, ¿no? Que no solamente el que no la haya, sino también el precio. Y pues algo interesante referente a estas cajas, que solamente pesan ochenta y siete libras, en verdad están livianas para todo lo que traen, la verdad están livianas estas cajitas, y usted pues las puede manejar como si nada, como su torre, como... Un parcito de estos, la verdad que suenan chuladas, nos trajeron dos, obviamente, y más adelante, ya que estén, este, alivianadas, estaremos haciendo el video para que usted mismo opine. Así que si usted tiene una de esas, compártanos, ¿no? Díganos qué onda, cómo suenan, cómo se ven, y qué tranza. Ahí como podemos ver a los lados arriba, en donde se encuentra, este, el alto, son las salidas de aire, obviamente, de lo que viene siendo la quince, ¿verdad? Y pues en medio contamos con una bocinita de seis punto cinco pulgadas, obviamente, el driver de este, de esta cajita es de uno punto setenta y cinco, el buffer de quince pulgadas, que trabaja como bajo, ¿verdad? Así es que eso es lo que nos proporciona el KW-153 de la famosísima USC. Y como dato espeluznante, pues esta bocinita de quince pulgadas, o este conito, llega, este, hasta los poderosos y estruendosos y ruedosos treinta y cinco hertz. Así es que es una chulada. Referente a su amplificador, amplificador de clase D, entregándonos mil watts. Pues ahí están, mis amigos, para todos aquellos que quieran tener una cajita de esas, ya saben, el precio, el peso, para usted que se dedica a la música grabada, pues a echarle sabor. Pues ahí estamos, mis amigos, si usted tiene una de estas, compártanos qué tal, qué tal suenan, cómo las trabaja y si las recomienda o no las recomienda. Una travesura más de Label Pérez y Tocha la Banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!